La verdad que para nosotros es un gran gusto poder venir aquí a Agroactivo un año más. Córdoba siempre tiene una presencia muy fuerte, ya sea institucional, desde el gobierno de la provincia, como también con sus emprendedores y empresarios que vienen y de alguna forma muestran el talento y la capacidad que tiene Córdoba en tema de maquinaria, en tema de producción, en tema de tecnología también. En esta oportunidad hemos tenido el desafío de venir con estudiantes de la secundaria, de colegios de aquí de la región, han venido más de 150 chicos, con la idea de poder conocer y recorrer la feria, poder trabajar junto con algunos tecnólogos, con algunos empresarios que les puedan mostrar de qué manera vienen desarrollando tecnología, de qué manera vienen impulsando las Aztec, que son una agenda muy importante para nuestra provincia, esta combinación entre las necesidades de un sector productivo que es motor de crecimiento para nuestra provincia y un gran ejemplo, con la tecnología para poder mejorar la producción y la competitividad y ser mucho más amigables para el medio ambiente. Y también hemos podido traer a más de 50 chicos de la Universidad Nacional de Córdoba, de tres carreras de ciencias exactas, de agronomía y de diseño industrial, para que también pudieran conectarse, ya sea con empresarios de AFAMAC, con empresarios de la maquinaria agrícola, y de alguna forma poner también en valor la combinación necesaria que tenemos entre todo el sistema del conocimiento y los empresarios, para que a partir de esos trabajos que nosotros fomentamos mucho, que tienen que ver con la innovación abierta, puedan encontrar nuevas soluciones y poder seguir apostando a la innovación en Córdoba. La verdad venimos creciendo muy fuerte a partir de una iniciativa que tuvimos desde el Gabinete Productivo, que trabajamos en conjunto con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Industria. Hemos venido impulsando a las ACTEC como un vector muy importante de desarrollo, porque primero que nada tenemos una materia prima que es esencial, que es el productor agropecuario. El productor agropecuario que siempre está dispuesto a incorporar tecnología, que siempre está dispuesto a mirar para adelante, a ver cómo puede producir mejor, de una manera más sostenible, y ve a la tecnología y a la ciencia como un elemento indispensable, como una herramienta para poder crear ese tipo de soluciones que hacen falta. Entonces lo que buscamos es conectarlo con nuestro sistema tecnológico. Nosotros en Córdoba tienen un desarrollo científico-tecnológico muy importante a partir de su universidad, de su clúster tecnológico, de su desarrollo en diferentes ramas del software y de la tecnología, con lo cual teníamos los dos mundos. Entonces creamos un programa que los una, y ese programa fue impulsado por la agencia Córdoba Innovar Emprender, que rápidamente logró a partir de esa vinculación que muchos emprendedores empezaran a obtener financiamiento y a partir de ese financiamiento puedan desarrollar sus productos y servicios y conectarse cada vez más con el sistema productivo. Hay una cantidad y una densidad de instituciones que se están creando a partir de las actes que nos demuestran que estamos en el camino correcto.